El subsecretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado, Ramiro Ávila Morales, informó que el gobierno federal presentó una propuesta para efectuar un recorte presupuestal el próximo año de más de 230 mil millones de pesos, lo que seguramente le pegará a Guerrero. Abundó que la propuesta ya es analizada en la Cámara de Diputados y de aprobarse, solo faltará saber en qué rubros harán los ajustes más fuertes. Esta es una iniciativa apenas que se envió al Congreso. El Congreso la va a analizar, la va a discutir y en todo caso la puede aprobar, pero no sabemos todavía a ciencia cierta la cantidad exacta. Esta cantidad que yo les planteo es la iniciativa que lleva. Son más de 230 mil millones de pesos, más de 230 mil millones. Seguramente se van a dar a conocer los programas y las áreas que van a ser afectadas con este recorte presupuestal. Entonces, una vez que se apruebe, se establecerá con precisión cuáles son los programas y las áreas, repito, que van a ser afectadas con este recorte. La fecha es de que se apruebe, lamentablemente siempre que sucede un recorte, los más afectados son los estados pobres. Creo que le pega a Guerrero fuertemente si se aprueba este recorte. Bueno, mira, yo creo que le va a pegar de manera equilibrada a todos los estados. Nosotros tenemos la confianza que el gobierno de la República, así como lo ha anunciado, pueda dar atención especial a algunos sectores. Hay que recordar que en el estado de Guerrero se va a desarrollar una zona económica especial, precisamente aquí en la Costa Grande, que va a requerir de un apoyo y va a tener la aplicación de recursos especiales. Nosotros esperamos, no queremos hacer conjeturas, la verdad es que vamos a esperar finalmente cómo queda la ley de egresos ya aprobada por el Congreso Federal, para poder saber primero en qué áreas nos va a pegar más. Pero seguramente puede pegar en gasto corriente o en algunos programas de seguridad, por la primera propuesta que ya conocimos nosotros. A pesar de que Guerrero vive tanto problema de seguridad, ¿se espera un recorte ahí? Se espera un recorte en un programa, no exactamente en todo. Acuérdense ustedes que se han venido supliendo también algunos programas en materia de seguridad, pero desde luego que no se va a dejar descobijado. A lo mejor algún programa de seguridad puede sufrir algún recorte importante, pero el programa fundamental que tiene los recursos para atender la inseguridad en los estados y en los municipios, no creo que vaya a ser afectado de manera tan drástica. ¿En ese sentido advertía usted a los funcionarios municipios que tienen que ser austeros en sus políticas? Sí, yo creo que tenemos que crear entre todos una cultura de orden en el asunto de gobierno. Yo decía que tenemos que desterrar los gobiernos por ocurrencia, se tienen que establecer metas específicas, los planes municipales de desarrollo tienen que ser cumplidos con estas líneas de acción determinadas. Es decir, tenemos que trabajar priorizando cuáles son las necesidades estratégicas, porque luego resulta que cuando andamos en campaña nos piden muchas canchas y nos piden muchas calles, pero el pueblo no tiene agua, el pueblo no tiene drenaje, el pueblo no tiene un buen centro de salud. Entonces tenemos que ir a atacar fundamentalmente los servicios básicos de la población que son esos, precisamente. En ese sentido, el exalcalde de Coyuca de Benítez exhortó a los alcaldes de Guerrero a estar preparados y programar políticas austeras de gobierno para el próximo año, con el fin de enfrentar el recorte presupuestal en puerta para 2017.